Un momento, un momento, está entrando Angelina, a ver si están viendo. Ok, chicos, ahora sí, como decía. Siempre, entonces, siempre voy a agregar la S cuando es el simple present, está fácil. No, cuando pongo he, she, it en simple present, se altera el verbo, cambia, por ejemplo, I live, he, she, it, vamos a usar esas tres, lives. El verbo se alteró porque cambió y se le agregó una S, ok. Fácil, Miss, no tanto, ¿por qué? Porque acá hay otras reglas. But, pero, siempre pero. When the verb ends, cuando el verbo termina, in, en, o, s, s, double s, s, h, s, h, s, h, s, h, s, h. H, x, we add, nosotros añadimos la e, s, en donde, por ejemplo, go. 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 Here, she, it goes. I go, she goes. Repeat. I go, she goes. I go, she goes. I go, she goes. I go, she goes. She goes. For example, I kiss. Yo beso. I kiss. Repeat. I kiss. I kiss. I can. I can. Kisses. I can. Kisses. A ver, chicos, no, 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 no adiviné, esperen a que yo diga, ok, la palabra. I watch. I watch. I watch. I watch. It watches. It watches. It watches. I wash. Una cosa. I wash. I wash. I wash. I wash. I wash. He washes. He washes. He washes. I fix. I fix. It fixes. It fixes. It fixes. Miss, quiera fix, arreglar, reparar, ok? Entonces, Miss, entonces siempre, siempre agrego la S cuando termine, cuando mi ver, cuando mi relación empieza con he, she, it, is. El verbo, si va con S, pero en algunos casos. En estos casos, por ejemplo, cuando terminen O, S, 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 H, C, H, y X, se le agrega la E, S. Otra regla. A consonant followed by Y. Una consonante que le sigue la Y, la Y, ¿qué pasa con la Y? La quitamos y la cambiamos por la I latina, la E y la S. Ok? For example, I study. Yo estudio. She studies. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Le agregamos, le quitamos la Y y le agregamos la I latina, la E y la S. Ok, hasta ahí, ¿todo claro? Sí, Miss, yes, teacher. Muy bien. Pero, Miss, ¿qué tiene, qué tiene este de similar? Study and play. Ambas terminan en Y, pero, ¿qué pasa? Ahora, sean cuidadosos, porque mira. Study, la Y, antes de la Y va una D, ¿qué es la D? Una consonante. En play, también termina en Y, pero, ¿qué pasa? La Y, antes de ello, va una A. Y la A es una vocal. Entonces, cuando es consonante, va la I, E, S. Cuando es una vocal, antes de la Y, va solamente la S. Reglas. Solamente son reglas. ¿Hasta ahí, todo claro? Sí, Miss. Yes, teacher. Yes, Moises. Yes, teacher. Yes, teacher. ¿Quién dijo Miss? Ask me, pregúnteme. Nada, Miss. Ok, so, to form the negative and the interrogative. Para formar en negativo y en pregunta. Ya sé cómo decir, yo estudio, yo hago, pero si yo no estudio, o quiero preguntarle a alguien si estudia, ¿cómo lo hacemos? Fácil. We need the auxiliary verb to do. Necesitamos el verbo auxiliar do. Chicos, miren, simple. Do, va con a, you, they. Does, va con he, she, it. Simple o difícil? All clear. Sorry. ¿Cómo? Ok. Do. Do, va con a, you, they. Pero es dos, va con she, he, it. Ahora. Los mismos grupos separados. Los mismos grupos separados. I, you, they. De nuevo. Pero en negativo, como era, ya se me pregunta ahora. En negativo, que yo no hago algo, o que no me guste en este caso. I don't like. I don't like. I don't like. I don't like. Muy bien. Cuando yo quiero, a ver, chicos, chicos, chicos. Cuando yo quiero poner en negativo algo, uso esto. Don't. Pero siempre no. ¿Por qué? Porque don't, que es el negativo de algo, va solamente con I, you, they. Y miren, ¿qué pasa con he, she, it? Pones doesn't. Entonces, esta columnita, la voy a encerrar. Esta columnita es para los negativos, para formar oraciones en manera negativa. Y este cuadradito para hacer preguntas. Do you like fish, Adriano? ¿Te gusta el pescado? Sí. Sí. ¿Algo que no te guste, cariño? No sé, a ver. ¿Qué no te gusta? Lentejas. Ok, entonces. So, thank you. Do you like lentins? ¿Te gustan las lentejas? No, contestame, no. No, I don't like. Ahí usamos eso. No, no me gusta. No, I don't like. No me gusta. Well, in my case, yes. En mi caso sí, pero está bien, chicos, está bien. Gustos y colores. Ok, ahora sí. Acá está ya una, lo mismo que hemos hecho, ok? Ok, pero generalizado, ok? Acá está en la forma. Affirmative, negative, que ya lo hicimos, ok? Y interrogative. ¿Quién me da un ejemplo de negativo, interrogativo y afirmativo? Uno de cada uno. ¿Quién me da? Dígame su nombre y dígame lo que quieren hacer. Affirmative, negative, interrogative. ¿Quién quiere darme un ejemplo, ok? Una oración en afirmativo, una oración en negativo y una pregunta. ¿Quién? Necesito a tres personas, ok? A ver, chat. Ya, ok, a ver. A ver, por ahí me están escribiendo. Con vos, con vos, chicos, con vos. A ver, Ari creo que quiere. Ya. Ok. Ok. Jorge, a ver, John, ¿John está acá? John. No, mi John no entró. John no entró. Qué raro. Ok. Thank you, sweetie. ¿Quién afirmativo? Ok, tell me. Dime, dime, dime. En afirmativo es el que es el positivo, ¿no, Miss? Tengo que hacer una oración o una respuesta. Oración. Oración. Sí. Are you ready? ¿Estás lista? A mí se me había parado el zoom. No te preocupes. Ok. Tell me, Ari. I like fish. I like. I like fish. I like fish. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? I, el subject. Like, el verbo. Fish, el complemento. Miss, ¿pero qué significa lo que hicimos? La tercera persona en singular. I like fish. Me gusta el pescado. En tercera persona, she likes fish. Tenemos el sujeto. Ahí está. Tenemos el verbo. Likes. Ya ha cambiado. Y fish, que sería, seguir diciendo el complemento. Hasta ahí. ¿Todo claro? Dime. Sí, Frank, dime. Al crear. Al crear. Yes. Al crear. Al crear. ¿Cómo? Miss, no puedo, Miss. No puedes. No veo todo negro. Ah, bueno. Es tu internet. Porque los demás sí pueden ver, ¿cierto? Sí, sí puedo ver, Miss. Ok. Ok, don't worry. Acá está otra vez. Generalizado. Chicos, chicos. Acá está de nuevo generalizado. Acá está de nuevo generalizado, ¿ok? Lo que hicimos. Otros ejemplos. What do you do on Saturday morning? ¿Qué haces tú los sábados en la mañana? Ah, I have breakfast in a restaurant. Toma desayuno en un restaurante. Ok, siguiente. What does she do on weekdays? ¿Qué hace ella? Ella, she, on weekdays, los días de semana. O sea, de lunes a viernes. Ah, she does exercise. Ella hace ejercicio. Ok. Ok. When do you go to school? ¿Cuándo vas al colegio? We, nosotros, go to school on weekdays. Nosotros vamos a la escuela los días de semana. No me sabían. Repito. When does he play? ¿Cuándo él juega? When does, ya cambia, he play, he plays soccer on Wednesday. Él juega soccer, o bueno, fútbol, los viernes, miércoles. Ok. Miss, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Porque ahora la pregunta está más larga. Ya no es de sí o no. Cuando ponen solamente esto, voy a marcarlo aquí. Cuando empiezan desde aquí su pregunta, la respuesta es de sí o no. No te piden información. Pero, ¿qué pasa si le agregamos esta palabrita? W-H, question. What, when, how. Ok, what es qué. ¿Qué haces? Ok, ¿no? When, cuándo. Ok, ustedes ya saben eso. ¿Cierto? Igual les voy a mandar un PPT, o digo, una imagen para que se puedan guiar. Entonces, cuando ponemos estas palabritas, W-H, question. What, when, how. Ok, ¿cómo, cuándo? Eso, ahí te está pidiendo más información. Entonces, tú le das más información. Ok. Solamente le agregas eso y le das información. Ok. ¿Hasta ahí todo claro? Yes, teacher. Thank you. Yes, yes, yes. Thank you. I hope so. I like your class. Thank you. Ahí está. Another good example. Another good example. Chicos, ¿quién recuerda Monster Inc? Yo, Miss. Yo. Ok. Let's see a bit. Ahí está Moisés. Perfecto. Moisés le gusta. Adriana también. John. Ok. Angelina. Jorge. Thank you, guys. Ok. So, let's see. Let's see. Vamos a ver. Ahí vamos a ver frases, ok. En el simple present. Cuidadito, Guatoki. I don't believe I ordered a wake-up call, Mikey. I don't believe. No creo. More pain, marshmallow boy. Peel the bird. You call yourself a monster? Scary feet, scary feet, scary feet. Oh, the kids are waiting. Ok. Scary feet, scary feet, scary feet, scary feet, scary feet. Kids asleep. Twins. And a bunk bed. Oh, I thought I had you there. Ok. I thought. Ok. Ali, here we go. You ready? Follow him. Oh, it's over here. Fight that flock. Fight that flock. Scary monsters don't have flats. I want 18. Do you have one 19? Do you have? Do you have? Do I see one? There's plenty. Oh, I don't believe. Do you have 119? I'm not even breaking a sweat. I don't believe. I don't believe. I don't believe. Look, there's no commercials on. Ok, guys. That's all right. That's all right. That's all right. Easy, easy, easy. No, it's right. It's right. I don't believe you. I don't believe you have this. I don't believe you. Que en la parte le dice. Yo no quiero tener un buen día. O sea. Ok, entonces. Te está diciendo ahorita en el presente. Ok. ¿Hasta ahí todo claro? Yes, teacher. Yes, teacher. Yeah. Ok, next. Monsters Inc. Yes. So, chicos. Esto. A ver. Súper rápido para que practiquen. Ok. Díganme. Les voy a dar seis minutos. ¿Está bien? No. Cinco. Cinco. Cinco para que me hagan esto. Go. Acá van a encerrar. O bueno, van a escribir en su blog de notas. Ok. O agenda, lo que quieran. De acuerdo. Sí. La respuesta o la opción correcta. Acá sería drink o drinks. Ok. Y aquí, en esta parte, ustedes van a completar las palabritas que faltan. Ok. Ya. En las primeras partes, porque acá hay un, la uno tiene dos partes. Acá es una pregunta y acá es respuesta. Y lo mismo pasa con dos, tres, cuatro y cinco. Ok. Go. Five minutes. ¿La enterramos en nuestro blog? No, 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 no. Chicos, a ver, repito. Pónganlo, pónganlo, póngan la palabra que va. Chicos, no me interrumpan, por favor. A ver, a ver, a ver. No tienen sus audios. Chicos, a ver. Solamente, por ejemplo, acá. Drink o drinks. ¿Cuál va? Si ustedes ponen, por ejemplo, drinks, lo escriben en su nota. Ok. Así, por ejemplo. Uno de uno. Porque es uno de uno. ¿Cuál sería la opción correcta? Drinks. Siguiente. Uno de dos. Y así. Cuando lleguen aquí, en el número dos, ya abajo, se ponen así. Dos, uno. Dos de dos. Ok. Así. Y ponen la opción. Escríbeme la opción correcta. Ok. ¿Está ahí todo claro? Ok. Yes, miss. Yes, teacher. Ay, ya me entendí. No hay que copiarlo todo, sino las respuestas. Exacto. Eso quiero que hagan para ahorrar tiempo. Ok. Ok. A un otro color mío. Cuando ustedes gusten. Cuatro minutos. Miss. Tell me. Yo lo veo un poco borroso. No, no. Por acá no me lo manden en el chat. Solamente voy a preguntar y ustedes van a contestar. ¿Cómo? No, lo veo un poco borroso. No, no tengo idea porque los demás no, no, este, me dicen que se ve bien. Entonces no es mi interna de cariño, es el tuyo. No, no, no tengo idea. No, sí. Yo también veo borroso. Dime. No interrumpa. Ari, dime. Yo también veo borroso, miss. ¿Lo ven borroso? Yo también. Yo también. Yo también veo borroso. Ahora. Lo sigo bien borroso. Sí, sí, sí. Yo no, yo lo veo bien. Ya no, ya no. Yo lo veo peor. Yo lo veo excelente, miss. ¿Quién lo ve bien? Yo lo veo bien, yo lo veo bien. Mimí lo veo bien. Ay, John. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo bien. Sí, yo también lo veo bien. Ay, Dios. Ok, entonces, eso que se llamó de tareita, ¿está bien? Ahora sí. Articles. Esto es súper fácil, chicos. ¿Ok? Los artículos. A y an. Solamente para recordar algo. A book. Miss, ¿cuándo ponemos a y cuándo ponemos an? Cuando estamos hablando de... A ver, ¿de qué? ¿De otro? Sustantivo. Ok, es un artículo, sí. Pero cuando queremos escribir un sustantivo. A book. Un libro. Libro. Y todos estos van a ser sustantivos en singular. Ok. Singular nouns. A book. Apple. Ok. A manzana. Solamente una. Tarea, ¿verdad? Sorry. ¿Cómo? Es una tarea, ¿verdad? No, esto no. Es una parte de la clase. Es una tarea, ¿verdad? No, esto es parte de la clase. Lo otro sí es tarea, ya que no lo ven. Ok. A book. A frog. Miss, ¿cuándo ponemos a y an? Ponemos a cuando la siguiente palabra va a empezar con una consonante. Y ponemos an cuando va a empezar una palabra, ¿ok? Con una vocal. An apple. A book. ¿Ven? Pero sean cuidadosos. Be careful. The sound. Al sonido. Por ejemplo, a house. An hour. Miss. Ambos llevan h. ¿Por qué le cambia y por qué a este le pone a y por qué a este le pone n? Porque house tiene el sonido de la jota. Y hour es el sonido de la a. Hour. ¿Ven? Lo mismo pasa acá. An uncle. A university. An uncle. Un tío. Una universidad. A university. ¿Por qué le cambio de nuevo, Miss? Porque recuerda. An uncle. An uncle. Parece una a. Entonces, póngale an. Recuerda. An va con la vocal y a con la consonante. A university. A. You. You. Parece el sonido de you. You empieza con y. ¿Ok? Recuerden. Solamente simple. An vocal. An consonante. Ya está. ¿Ok? ¿Ok? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Eso sí lo sabían en inglés? Es. ¿Eso se les enseñó desde el inicial, no? An apple. A pencil. Miren este. ¿Todo claro en inglés? ¿Cómo se llaman? ¿Everything clear? ¿Everything okay? Ah, yo pensé que era unclear. ¿Alclair? Clear. No. Unclair es como que no está claro. Ok. Chicos. Igual. Acá está ya más definición, ok. Pero es lo mismo que hemos visto. Miss, pero yo he visto que también hay un artículo, otro artículo. Porque son tres artículos nada más. En el inglés, en el español hay más. Ojo. Da. ¿Han escuchado esta palabrita? Da. Yes. Ok. Acá. Mientras que an y a solamente va para los que se pueden contar. Ok. Solamente para sustantivos contables. Por ejemplo, singular nouns. Dog. Chicken. Uno. Solamente uno. Me están hablando de un poy. Mientras que eso va con an y a. Da lo utilizamos para singular. Ok. Dice, it doesn't matter, no importa whether the noun, si los cantivos son o están en singular, plural, si son contables, plurales o no contables. Ok. Por ejemplo, la luna, la luna, ¿la luna es algo único? La luna, ¿es algo único? Sí. Sí. La atmósfera, ¿es algo único? ¿Que solamente hay una? Sí. Entonces, la palabrita thank you, Moisés, thank you, Aria, están atentos, así me gusta. La palabrita da, el artículo da, solamente se usa para cosas específicas y únicas. The sun, the atmosphere, la atmósfera, etcétera. Ok. ¿Hasta ahí todo claro? Yes, teacher. Thank you. Yes, teacher. Y ya para finalizar, preposition of places. Ok, preposiciones de lugar. Ok. ¿Quién? A ver, preposiciones de lugar. Atrás, adelante. Eso jugaban seguro hasta en inicial, ¿no? A ver, ponte en medio, ponte cerca, ponte al costado, ponte atrás. ¿Cierto? ¿Han jugado eso en inicial? Sí. Ponte encima de la mesa, ponte al costado de la mesa, ponte enfrente del sillón. En mi caso no, mis, en mi caso no. No, 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 pero inicial, ¿han jugado esto? Esto es bien dinámico, ¿no? Ok, no se preocupen. No sé. Eso hay un juego, ¿ok? Para que el alumno vea las preposiciones de lugar, por ejemplo, ponte al frente B, ponte atrás D, y así, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver cómo se dice eso en inglés. Behind, atrás, repeat, behind. Behind. In front of. In front of. In front of. Next to. Next to. Between. 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 Near. 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 Above. Above. Below. 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 Pueden usar así como esto, miren chicos. In. No, 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 todavía no, todavía no, todavía no, no repitan. Below. O under. Ambos de estas palabras significan debajo, ¿ok? Pueden usar cualquiera de las dos. Below o también pueden usar under, que significa debajo. In. Repeat. In. 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 On. In. On. 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 Chicos, en este caso, seguíense de la pelotita. ¿Cómo están las posiciones de la pelotita? ¿Ok? Behind, atrás, enfrente, al costado, entre dos cajitas, cerca de la cajita, above, encima de la cajita, below o under, que también les dije debajo. In, que está dentro de la cajita. On es encima de. Pero miren, pero miren, mis, above no también era encima, pero sí, pero miren esta diferencia. Above es que está encima, pero levitando. A on, en cambio on, está encima, pero ya tocándolo. Chicos, miren, above, esta es la pelotita y esta es la caja, above, on, above, on, ok? Ok, ambos significan encima, pero above es como que levitando. Y on es que ya le estás tocando. Ok. Ok. Super easy. Super easy. You're welcome. You're welcome. Ok, chicos, ¿está ahí todo claro? Sí, mis. Sí, mis. Sí, mis. Sí, mis. Yes, teacher. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Chicos, miren, ahora sí. Ahora sí vamos a completar. Ahora sí quiero que me digan si se ve el simple present. Mis, preparé o no práctica. No, van a practicar un momentito, ok? Esto. ¿Se ve? ¿Se ve esto? A ver. Sí, mis. Sí, ya se ve. ¿Qué me confirma? Ahora ya no lo veo bien. Sí, lo veo un poquito borroso, pero sí lo puedo leer bien. Ok, chicos, por favor. A ver, todos, 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 todos. Chicos, los que pueden ver, ok? Realícenlo a modo de práctica. Esto no es tarea, esto es la práctica de clase, ok? Entonces, ya les expliqué cómo tienen que escribir en su libro de notas, ok? O en su cuaderno, o en su blog, en su agenda, ok? Hago para escribir, o una hoja de papel. ¿Cómo tienen que escribir los ejercicios realizados en clase? Solamente las respuestas. Solo quiero eso, porque yo voy a querer las preguntas y acá las tengo, ok? Entonces, escriban las respuestas. Go. Four minutes, cuatro minutos. Mis, cuando respondamos todo, le enviamos la tarea ya, solo es esto la tarea, no? No, no me la envían. Pasan los cuatro minutos, que ahora tienen tres, y voy a escoger al azar a las personas. Yo no he estado hace rato. ¿Show me? Había tenido problemas con internet y no había estado en la clase hace rato. Ok, cuatro minutos para que realicen esto, porque es en clase, ok? A modo de práctica. ¿Está bien? Esto no es tarea, esto es práctica. ¿Está bien? Esto no es tarea, esto es práctica. Esto no es tarea, esto es práctica. Gracias. Two minutes, dos minutos. Gracias. 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 Listo. Ahora sí. Chicos, ¿quién me dice la primera? ¿La primera de Barcelona? Sí, la primera. Solamente la respuesta. La respuesta correcta. ¿Drink o drinks? Drink. 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 ¿Con S o sin S? Sin S. Con S. A ver, para los que dijeron con S, para los que dijeron con S está perfecto. ¿Por qué, Miss? ¿Por qué es Bob? ¿Con qué sujeto lo reemplazo? Con he. He drinks. Drink. ¿Ok? What? Esta es pregunta. What? She. She. ¿Cuál era el auxiliar que iba con she? Do or does? Does. Muy bien. Does. Like o likes? Like. Are you sure? Yes, I'm sure. No. Chicos, cuando ya tengo el auxiliar does, él hace todo el trabajo. Chicos, chicos, no me interrumpan, por favor. Ok. Cuando tengo el auxiliar, ya cuando estamos en pregunta, yo pongo el auxiliar, entonces, ¿qué pasa con el verbo? ¿También lo vuelvo a alterar? No. Permanece en su forma natural. Like. ¿Ok? Recuerden eso. Take a screenshot. ¿Ok? Repito. El auxiliar hace el trabajo, entonces, ya no tengo que alterar mi verbo. Ahora, vamos a la parte dos para que nos alcance el tiempo. Aquí, ¿qué pongo? Aquí, en who, Sally, and I. In Spain. El verbo que vamos a usar, aquí nos están ayudando ya, es visit. Entonces, conjuguen esa palabrita, ese verbo, para crear esta oración que está incompleta. Teniendo en cuenta que el sujeto de esta pregunta es Sally. ¿Sally? ¿Con qué reemplazo Sally? ¿Con qué sujeto? ¿Con? Sí. Sí. Muy bien, que me dijo sí. Muy bien. Entonces, si es who, es pregunta, who does, who does, Sally, y el verbo era visit. Seguimos igual el verbo. ¿Ok? No se alteró. Copy. ¿Cuál sería la respuesta? She visit, visit, ¿le agrego la S? Yes. Visites. She visites. Muy bien. Her aunt, a su tío, su tía, a Enanco y su tío. Hasta ahí, ¿todo claro? Yes teacher. Yes teacher. ¿Quién dice yes? John me dijo yes. Moisés. Oh, Earth. Yes teacher. Yes teacher. Yes teacher. Adriano, Jorge. Yes teacher. El nobo. ¿Juice el nobo? Yes, yes, yes. Nicolás, ¿no? Nicolás. Yes. Me, no quiero. Ok. Silence, please. ¿Cómo, cómo? Nos quedan menos de un minuto. Nos quedan cinco minutos. Ok. Chicos. Nicolás. Nicolás. ¿Qué parte lo entendiste bien? No, sin denig. Ah, sí entendiste. Ok. Ok. Ay, es como decías, ¿no? Ok, ok, ok. Angelina, Adriano. ¿Qué parte lo entendiste bien? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Vos? Frank dice que sí. Frank dice que sí. Muy bien, Frank. Frank dice que sí. No. ない. No.